¿Qué viene para ti? ¿Ya estabas a punto de cerrar este 2022? Primero de grabar, de formar una película, por eso andaba yo rubio y parecía el choque. Empecé a filmar otra y ya a punto de estrenar mi sección en la jugada con el mundial, que se va a llamar La locura en Qatar, producida por mi querido Elías Olorio en televisión. Y pues voy a hacer varios personales ahí muy divertidos todas las noches y durante el mundial. Preparando un nuevo de vecinos para el año que entra, de enero a abril vamos a grabar. Y pues con Joss por la república, vuelto luego. ¿Vas a crear algún nuevo personaje o vas a...? Acá en el mundial, voy a hacer varios personajes del equipo creativo de la producción de vecinos. Voy a hacer varios personajes ahí. ¿Y sigues con Doña Márgara, con Garnachos? Sí, Doña Márgara, Germán, El Jeque, Ayatole y Tamale, que va a ser un árabe. ¿Te vas para Qatar o te quedas acá? Todo va a ser desde aquí. Gracias, te agradecemos. Mucho éxito.